De Brian, para tener en cuenta, ¿tuviste un neumotórax a qué edad? Sí, a los 18 años. ¿Qué es eso, doctor? Tenemos los pulmones dentro de la caja torácica. Los pulmones tienen un espacio muy pequeño, están pegados prácticamente a una pared, la pared torácica, a la parte interna. Sí. Cuando entra aire, el pulmón se achica porque está a presión negativa. Claro. Eso es espontáneo. Puede suceder, como le pasó a él, el neumotórax espontáneo. Neumo, aire, tórax, aire dentro del tórax. El pulmón se retrae. Para que eso vuelva a su lugar, hay que hacer un agujerito, drenar eso. ¿Tú sentiste que te ahogabas? No, yo me pasó en un recital. Un tab de costado se siente como una apuñalada. Como una apuñalada, exactamente. Como una apuñalada. Eso se siente en el pecho, de adelante y de atrás. Zafaste, ¿no? Porque eso puede ser grave. Y me pasó en un recital. No compromete la vida del paciente, el neumotórax unilateral, no compromete la vida, pero sí hay que drenarlo rápidamente. Un agujerito que se hace acá en la parte de las costillas, abajo de la línea axilar, se coloca un tubo, eso es un tubo bajo agua y eso va burbujeando hasta que se pega. Pasen las personas principalmente a la edad de él, 20 hasta 30 años, principalmente cuando son altos. Y hay un carácter hereditario en esto también. Él no tenía causa para que le pasa. A veces pasa en personas que a mayor edad, por enfermedad pulmonostructiva crónica, porque tiene una bulla que se rompe, etc. Y hablando de lo hereditario, doctor, porque bueno, tiene historia fuerte, Brian, la verdad, muy fuerte con sus padres. Tu papá falleció de cirrosis hace muchos años y tu mamá, hepatitis C. Sí, también. ¿Cómo fue eso? ¿Te enteraste que tenía hepatitis C cuando falleció? Cuando salí de gran hermano, a los tres meses, mi mamá cae internada con un cuadro que nadie nos decía el cuadro que tenía. Ella sí sabía que lo tenía. No, tampoco. Ah, tampoco. O sea, a ver, no sé cómo explicarte. ¿Cómo es la hepatitis C? Mira, es buenísimo que nos traigas esto porque me parece muy bueno para explicarle a la gente, porque un mensaje les va a llegar ahora. Porque es una enfermedad silenciosa. Sí. Hay tres tipos de hepatitis principales, virales. Son hepatitis virales, hay hepatitis tóxicas, autoinmunes y por alcohol. Sí. Virales, la hepatitis A, que era que vos no sos muy joven, pero íbamos al colegio, faltaba un compañero, que faltaba un mes. Entonces, bueno, hepatitis A, fecal oral. Hay vacuna, se acabó prácticamente, en el más trasplante por hepatitis fulminante, por hepatitis A. Se vacuna y se acabó. Hepatitis B, también hay vacuna, desde el año 1992, 93, por ahí, vacuna, que es universal esa vacuna, son tres dosis, y también de esa manera prevenir la hepatitis B. O sea, que todos deberíamos tener esas vacunas. Sí. Las de las hepatitis B. Sí, de hepatitis B. Porque no sé si están obligatorias en el calendario. Están disponibles, son universales. Están disponibles, pero uno tiene que averiguar y investigar. Están disponibles, obligatorias para determinados grupos. Grupo de salud, sí o sí, porque se transmite principalmente por sangre, también por contacto sexual, por droga, gente que se droga y comparte jeringas, etcétera, etcétera. Pero por contacto sexual sí, y hepatitis C también por contacto sexual. Y la hepatitis C, que también es silente, y les cuento rápidamente esto, la hepatitis C se conoció recién en el año 1989 y a partir de 1992 se hacen las determinaciones. Mucha gente que se transmite principalmente por sangre, transfundida o hecho una cirugía antes del 92, no sabe que tiene hepatitis C porque no tanto la B como la C. Hay personas que logran superarla sin que les pase nada y otro se cronifica. De 100 personas que contraen hepatitis C, 20 personas van a curarla espontáneamente. Y 80% va a cronificarse, pero no tiene síntomas. ¿Y cómo sabés que la tenés? Eso es interesantísimo. Toda persona, este es el mensaje, toda persona mayor de 18 años debe hacerse un control de sangre, un control serológico de hepatitis B y de hepatitis C, porque es silente y lleva a través del tiempo, puede llevar a la cirrosis, que son cicatrices dentro del hígado, a la insuficiencia hepática, o sea que falle el hígado y haya que ir a trasplante, o al cáncer hepático. En la Argentina, una cifra, de sorprender, Mariana se van a sorprender, hay unas 600.000 personas que tienen hepatitis C y que no lo saben. Y hoy mi tía, la hermana de mi mamá, también está esperando un trasplante de hígado. No te puedo creer. Esa es la... Esto es lo duro. Mi hermano tiene el hígado graso, que creo que eso también tiene mucho que ver. No tiene que ver con hepatitis C, pero tiene el último mensaje. La hepatitis C no tiene vacuna, pero tiene tratamiento curativo. Hablar de curación en medicina es algo muy complejo. Hacete el control, hay que tener miedo, no de hacerse los estudios, sino de no hacérselos. Vamos a la máquina. A ver, a cruzar los dedos. A ver qué edad tiene el cuerpo de Brian, que recordemos, tiene una edad cronológica de 31 años. Vamos a tomar tu dato, Brian. Con lo que dice su documento, que tiene 31. Qué edad tenés 31, dijiste, vamos a poner 31, 31 años. Buen perfume, ¿eh? Gracias. Hombre, mujer, hombre. Y me dís 1,81. Bueno, vemos que el doctor está bien, tiene olfato. Eso es todo un dato. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Muy buen dato. Estamos bien. Estamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Ahí estamos cargando todos los datos. ¿Cuánto me dís, Brian? 1,81. 1,81. Muy bien. Bien. Bueno, ahora te vas a parar aquí. Ahí está. Hay que tener. Vas a agarrar esto con una moto. 31 años, ¿cuánto le va a dar a Brian? Vamos, Brian. Me viene acá con la cámara. Perdón, me pongo acá. Me pongo de este lado. ¿Vos qué crees que te va a dar, Brian? Miedo me va a dar. Exacto. No sé cómo abordarlo. Es muy alto. Tienes muchos tatuajes. Sí, estoy bien. Sabés que los tatuajes también, si lo haces en un lugar que no es bueno, podés contagiarte hepatitis B o hepatitis C. ¿Qué lugar? Eso vamos a hablar otro día, ¿eh? Todo tiene que ser, tiene que ser todos los descartables. 86, 4. 86, 4. ¿Qué es esto? 86 años. El peso. ¡Ay, qué susto! Bajate. Bajate. 86, 4 es el peso. ¿Te reconoces en ese peso? ¿Y tu peso natural? ¿Tres días? ¿Y cuánto estabas? Bien, estaba en 87. Ah, bajaste un poco. Unos gramos. Porque el lunes arranqué una dietita. Una dietita más. Como la cervecita. Lo normal sería hasta 25. Índice de masa corporal estás dentro de lo normal un poquito alto. Ok. Tenía que ser 25. Ok. Vamos bien. Vamos a trabajar. Vamos bien. No es para deprimirse. No, no. Sí. Grasa. Acá estamos mal. Estamos re mal. Esta es la cervecita. No, re mal. Estos son los fritos. Pasa cervecera. 30.4 y acá ves, el gráfico que es normal, cero, estás ya tirando a mucha cantidad de grasa corporal. Estamos sobrados. ¡Qué poquita! Masa muscular, venís mal. No, no tengo masa muscular. Venís mal. Hay que entrenar. No hay flan. Sí, sí, nivel flan. Perdón, no hay ejercicio. ¿Cómo? Nivel flan, no le digas sí. No hay ejercicio, qué duro. Después boxea. No conoce un gimnasio mi cuerpo. Hay que ir al gimnasio. Estás muy bien, Brian. Estas son las calorías que deberías ingerir para mantener tu nivel básico. Respirar, tu musión intestinal, etcétera. Esas te las gastás en el agua. Ahora viene acá, cuida. Bancátela. A ver. A cruzar los dedos. ¡Uh! ¡Uy, Dios, Brian! Está mal esto. Sí, está mal. Está re mal. ¿Cuánto? Tranquilo, Brian. 54 años y tu grasa visceral está un poquito alta. No, a los hombres siempre les da, vaya a las mujeres de menos. Para consolarte, Guido, que es muy deportista y que es la selección de béisbol, le dio 64 y tiene 40 años. Nos está perjudicando acá el doctor a los hombres. No, esto es ciencia. Escúchame, vamos a hacer algo, Brian. Te empezás a cuidar y después volvés. Y volvés a ver los cambios. Hablemos en la semana, armamos un plan de alimentación, un plan de ejercicio. Dale. Y en un mes, un mes y medio volvés. Vas a estar espléndido. Hacemos un desafío, apostamos algo. Apostamos algo. Sí, apostamos algo. Me gusta. Me gusta los desafíos. Una cervecita, apostamos. Una cervecita. Un pack, un pack. Algo simbólico. Gracias, Brian. Un placer tenerte de nuevo cerca. Muchísimas gracias.